¡Muy buena gente! Bienvenidos a The Seeking City. Yo soy Morfital y empezamos la partida, tíos. Bueno, empezamos la partida. Estoy en este menú porque le he dado aquí, había una señal como para tocar, ¿vale? Y entonces ha salido esto, mitos. Primer fresco, ¿vale? Nos decía que es una prisión desde la oscuridad de los eones, previos a la era de los hombres. Cito Conar, yace bajo tierra. En esta prisión de otro mundo descansa la hija oculta del soñador obligada a permanecer allí. ¿Vale? Pues esto es lo que me ha explicado aquí el dibujo este. Y bueno, voy a hablar de qué darle, ¿no? Vamos a ver. Dice que es una prisión, por lo tanto, en las prisiones ya sabemos que gente buena no hay, ¿no? Sobre todo si estás hablando de monstruos encerrados aquí durante eones. O sea, que esto parece otro dibujo. Segundo fresco, pero hay que le liberarían a la hija, transportándole la semilla del soñador. Cada vuelta del ciclo de los portadores de la semilla se ven atraídos hacia Citogana, guiados por terribles visiones. Muy bien, eso se ha abierto la puerta y se le va la pelota a Char. Segundo fresco, ¿cuántos habrá? Tercer fresco, el sello de Citogona abrirá el camino. Muchos lo intentarán y perecerán. Y cuando las estrellas se alineen y el soñador se revuelva en su casa, alguien triunfará. La hija quedará libre y de su vientre hinchado el soñador volverá a nacer. Aquí están los sellos, ¿no? Parece. Y allí hay algo, ¿eh? En el altar ese. Vamos a ver cómo estamos de munición. Primeras habilidades. Tenemos tres puntos. Uy, aquí que... Aquí había que darle esto a las ganas y las bombas incendiarias, ¿vale? Y esto a las ganas y las bombas incendiarias son más destructivas, incremento de daño. Pues voy a poner esto. No sé si tengo alguna bruna, pero voy a hacerlas. Y me queda uno que... Lleva seis balas. Lleva siete balas de pistola. Quiero meterlo alto. Incrementa tu vitalidad. Voy a meter este aquí. Inventario. De aquí estamos a tope. De aquí no podemos hacer nada. De aquí estamos a tope. De aquí vamos a hacer alguna. Que la haremos. De aquí nada. De aquí nada. Hostia, que putada. Esto no puede hacer... Bueno, lo salimos para curarnos. Uno y dos. A ver. Que pone aquí trasfondo. Bueno, estos son los dos frescos. En picado es esto. Y esto he encontrado a Blackburn en el Templo del Dragón. Él también viene a liberar a Hark. Me ha hablado de una profecía. Un gran mal. Mola enterrado bajo la ciudad. Y los elegidos impulsados por las visiones. Pueden salvar o condenar al mundo. Nada tiene sentido. Pero dice que los frescos del templo me darán la información. No lleva a sus hombres al mar. Solo hay lugares para esto. Pues esto es donde estamos ahora. Pues vamos a... Ponernos esto en este momento. Recargamos. Porque ahí abajo hay un cabezón. También lo vamos a recargar. Y vamos a ir con este. Y vamos a ir con este. Aquí encontrarás muchas respuestas. Todo es una respuesta aquí. Y todo es en mis manos ahora. ¿Entendés? Hay un ciclo. Esto ha sucedido antes. Ella quiere ser libre. Pero no debe ser. O sea, todo se termina. Sí, ella está en contra de que se libere a la hija de... Un demonio ese, ¿no? Se comienza con una gran flora. Luego la peligro se acercan con el mar. El mar es todo lo que divide nuestro mundo. De uno debajo. Cuando el mar se acercan, las puertas... Las puertas, no abiertas ni abiertas. Solo esperando. Están abiertas o cerradas. Las puertas tienen que estar abiertas o cerradas. A los que llegan a visiones. Oh, pues a él también tengo visiones. Y eso es lo que me trajo a Oakmont. Y creo que es lo que me trajo a ti ahora. Oh, pero eso tiene que ser... Eso tiene que ser diferente. Eso tiene que ser. Yo he estado en cuenta con mucho. Eso tiene que ser diferente. No entiendo. Solo podemos habernos uno de nosotros. Oh, déjame un momento. Necesito un momento para pensarlo sobre. Ok. Voy a estar aquí con mi salvador. Hostias. Qué movida, ¿no? A ver, palacio de la mente. He vuelto a pasar. Otra vez se ha manejado las civilizaciones. A la hora de planear secuestro. Un salvador único. El Bogotá ha estudiado unos cuantos textos ocultistas. En los que un salvador único es un tema recurrente. La profecía. La profecía dice que habrá muchos elegidos. Pero un único salvador. Los demás lo intentarán y fracasarán. Solo por eso que la profecía dice que habrá muchos elegidos. Pero son los únicos salvadores que fracasen. Perecerán. Este. La de manera en secuestro. Un mal. Puede que Hagrid sea una de las elegidas. Hagrid ha venido experimentando terrible visiones desde hace tiempo. Podría ser una de las elegidas. Otra visión. La profecía. La visión de que irán a los elegidos a esta ciudad. A su destino. También me guiaron a mí. Forma parte de la profecía. Todas las pistas. Tengo que salvar a Hagrid. Hagrid tú y yo somos elegidos. Y si la profecía es cierta. Según nosotros puede tener éxito. Al cuerno con los riesgos. Ella ya ha sufrido bastante. Tengo que salvarla. Pero si usted ya está. Esto se está para el laguino. No sé lo que va a pasar. Vamos a ver. Dame un momento. Tenemos que irnos. Yo seré el que se quede los dos. La profesora loca. Saca la pistola. No sé. Un tiro ahí la tía. Bueno, pues hay que poner aquí el sello, ¿no? Por lo que veo. Ahí está un ojo. Pero. Creo que no hay más. Bueno, vamos a poner el sello aquí, tío. Sabéis que cojones pasan, eh. Vaya, a ver. Esto tiene pinta ya de que está a punto de. Hostia. Si este es el woodwood ese, ¿no? Hola. ¿Y por qué está así, tío? Es él, ¿no? Hostia, es él. El primero que encontramos cuando han desembarcado, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese, tío? También hay profesor de algo ese, ¿no? Hostia, ¿no se ha salvado? ¿En serio? Este tío, este tío, está metido en algo, eh. Me he despertado en el hospital para encontrar a mi viejo conocido, Johans van der Beek, eso, contemplándome. El sello de cierto cara ha desaparecido y tras mi descubrimiento en el Templo del Lagón, no puedo avanzar sin él, he de encontrarlo. Así que nos han robado el sello. Bueno, punto de conocimiento, he hecho un punto de conocimiento, una pista apreciadamente, el sello. En picado, caso completo. Vale. Nuevo caso, pacto con el diablo. Se han reunido las pruebas clave. Reunidas todas las pruebas. Vale. A ver, palacio de la mente, me desperté en mitad de una pesadilla. Vale, aquí faltan cosas. Vale, pues lo otro... Ya está, parece que hemos hecho... El caso completo aquel. Ya tenemos otro aquí pendiente. Ya, está ahí con el estómago. Vamos a hablar con este. ¿Qué? ¿Qué te haces aquí, Yohannes? Tienes un poco más que preguntarán las pruebas clave, Mr. Reed. Estoy aquí porque escuché que te lo admitiste. No te pareces tan malas, así que mi interés fue píjado. ¿Cómo llegas aquí? La última vez me recordo, estaba en el agua. ¿Qué te haces tan malas? No es el mejor lugar para ser consciente. No te haces tan malas, si no te haces tan malas, si no te haces tan malas. ¿Qué te haces tan malas? ¿Qué te haces tan malas? No te haces tan malas. No te haces tan malas. No te haces tan malas, Yohannes. ¿Cómo se sabe acerca de esto? Mr. Reed, hay muchas cosas que aún no sabes. Sin embargo, quiero que te suceda. Quizás se ha sido desplazado. Puedes volver a donde te encontraste. Si yo fuera tú, me inquieto con el equipo sobre dónde era. Johannes... ¿Cómo se sabe acerca de la cinta? ¿Qué puedo decir? Requisar información es algo de mi hobby. ¿No es así como tú y yo nos conocimos? En cualquier momento, cuando has recuperado la cinta, ven a encontrarme en mi teatro. Tengo un plan de acción listo. Aquí está la adresa. Adiós. Profesor Johanna Hester Van Der Beeren. Me parece a mí que es un pájaro de cuidado. A ver, ¿tú qué? ¿Te vas a curar o qué? Estás todo el rato en tu estómago. Estás allí toda la serie. Bueno, vamos a ver... Tú, desgraciado. ¿Quién me ayudó? Yo creo que fui rescatado por un extranjero. ¿Sabes quién era? Ah, vamos a ver. Tú eres Reed, ¿no? Ah, eso es divertido. Fue de nuestro regular. ¿Un regular? Sí, su nombre es Billy Drunnan. Bueno, vamos a decir... Él disfruta de una bebida un poco mucho. He visto a muchos de ellos estos últimos meses. Carrol Fever, ¿eh? Ah, lo digo. Su filo está de acuerdo a las cintas. Las cosas que viene con él... ¿Puedo tener mis cosas, por favor? Oh, por supuesto. Ahí está. ¿Es todo lo que tienes? Estaba perdiendo un objeto grande. No lo recuerdo. Desculpe. Al menos te quedas aquí con tu vida. Eso es algo. Vale. O sea, que no sabes dónde están mis cosas, tío. ¿Cómo es...? ¿Cómo es así de...? De asqueroso, tío. ¿Esto qué es? Hombre, las cosas normalmente... Me cae en una taquilla por ahí o en algún sitio. ¡Oh! No creo que las hayan sacado de aquí. Ahora... Aquí están. Ah, bueno. Sí, lo tengo encima. Lo que me falta entonces es el... Es de la foto. Lo que me falta entonces es solamente... El chisme ese. El... El colgante. Vale. Un hombre llamado Viridormo. No sé qué buscar la información. Reubicadme. Vale. Bueno, tenemos esto. Y tenemos eso. ¿Qué dice que nos ha dado un...? Una ubicación de un teatro. De un teatro, pero... ¿Esto? Bueno, esto va a ser un campenter. Esto es la biblioteca. Universidad. Ayuntamiento. La lonja. El periódico. La comisaría. El este. El hospital. Manicomio. No sé. Diría que estaba en un... En un teatro. Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser irme... De aquí. Vamos a coger el... El viaje rápido. Vamos a ir al... ¿Cómo se llama esto? Al hotel. Y vamos a mirar si podemos cambiar de ropa. Antes de empezar ningún caso. Vamos a irnos aquí. Aquí. Y vamos a ver si nos han desbloqueado un atuendo nuevo. Y nos lo ponemos. Vamos a hacer que sea uno de esos feos de monstruo. No sé que había, tío. Eh... Estaba aquí, ¿no? No. Espérate. ¿Dónde he ido yo? Si tengo que ir aquí. ¿Cómo me he ido ahí? Hostia. Hijo ya que le he dado... Al... No, no. No me he equivocado. Que le he dado aquí. Y le he dado entonces al puerto en vez de a... Al hotel. ¿Qué pasa, caraculo? Esta puerta todavía está cerrada, ¿no? Que el mundo no se desbloque. Me meto en la ojo. A la puerta, cabrón. Ah, la EOD está envenenando a la gente. El médico nos está informando de numerosos casos de intoxicación y mentancia y de tal entre aquellos que han recibido pescado de la organización conocida como EOD. ¿Cuál es la razón de estas muertes y qué ganaría la EOD con ellas? Esas preguntas me dan sin respuesta, pero quizás esa organización conocida por sus obras de calidad no es tan caritativa después de todo. O sea, como fuere, recomendamos encarecidamente a nuestros lectores que se mantengan alejados de cualquier miembro de la EOD que rechacen cualquier regalo que venga de ellos, en especial si es comida. El coste del pescado gratis podría medirse en vidas. ¿Pescado gratis? No, pero ya no se ha desaparecido esta. ¿Os acordáis que faltaba una de aquel? Claro, y todos esos casos ya se han ido. Menos el del Tronmonton, que debe ser tragado el principal. En un secundario los demás han desaparecido todos. Vale, perfecto. ¿Esto qué es? Se extiende a la locura. A estos días, Hawkmoon viene experimentando extraños brotes de locura repentina. Parece que se extienden por la ciudad de forma aleatoria, aunque hay testigos que afirman que han visto a científicos de la universidad allí donde se han producido los brotes. El doctor Fillingrand del hospital de St. Mary cree que todo se debe a una peculiar infestación de elmintos, que según dice, se ha originado en algún lugar cercano a la universidad. Recomienda a los ciudadanos que no se descuiden su salud y que visiten el hospital para recibir un tratamiento antihelmínico muy efectivo si detecta los primeros síntomas. Este doctor, claro, quiere que vaya a este hospital a meterle aquello que lo metieron nosotros y a acabar de rematarlo. A no ser que haya cubierto algo bueno. Hagrid Duke ha desaparecido. La conocida científica Hagrid Duke ha desaparecido. Nadie ha visto desde hace días a profesora de arqueología de la universidad de Otmont. Sus amigos y colegas sospechan lo peor. Mis hombres han registrado toda la ciudad, confiesa el capitán de policía Caleb Lyons. Por desgracia tenemos razones para pensar y no se encuentra entre los vivos. Bueno, se roba a cualquiera que tenga información sobre el paradero de la profesora Hagrid Duke que se ponga en contacto con la policía o acuda a su oficina de Otmont Chronicles. Esto deben de ser, como todos los casos que hemos ido haciendo, ¿no? Luego han salido como de noticias en el periódico, ¿verdad? Muere el heredero de los Carpenters. ¡Hostia! La desgracia ha golpeado a la familia Carpentern. Graham Carpentern, hijo del cabeza de la gran familia Brutus, ha sido hallado muerto en sus aposentos. Los médicos sugieren que la causa de la muerte ha sido la ingesta de comida envenenada. ¡Venenada! Y ha apuntado que la causa podría ser el pescado envenenado. ¡Hostia! Carpentern, señor, ha incinerado a su hijo con todos los honores. Inmediatamente ha vuelto a su activa participación en la vida de la ciudad. Tras una larga vacaciones. No tengo tiempo para llorarle. Declara a Otmont Chronicles que tengo mejores cosas que hacer. ¡Hostia! Claro, si el hijo lo quiso... ¡Hostia! ¡Hostia! Si el hijo lo quiso matar. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa a este? ¿Quién es este, tío? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa a este? ¿Quién es este, tío? ¡Hostia! ¿Quién es este? ¿Quién, cojones era este, tío? ¡Oh, chaval! Esea sitio estaba p kinda así que había deudos, eh ¿ ADAM? ¡Esea espiram lado, tío! Eso es como las películas Te vas, tío Te vas por aquí la niebla Mira, yo estoy aquí Y se ha aparecido el cabrón, tío Con la máscara esa que ya va Con toda la caracha polvo ¿Qué hay? Está aquí la moneda de esta guaca, tío Vale, no veo nada más por aquí Está la foto esta, ¿no? Alex está todo mirado La cama no nos sirve para nada Aquí tenemos esto Mi diario de segunda parte Los médicos del manicomio de Boston Están intentando arreglarme Se ha demostrado imposible Primero me hicieron preguntas Pensaba que informarían de mi historia A los oficiales Pero solo hacían una lista de cosas que arreglar Me daba miedo el agua Así que me envolvían en sábanas empapadas Les hablé de las cosas en la oscuridad, coño Así me encerraban en sábanas oscuras Con los ojos vendados Luego por eso Hasta que trajeron los electrodos Me impidieron ordenar mis pensamientos Solo las palabras del médico Mantenía mi mente de una pieza Me dijo quién era y cómo pensar Me llevé bajes para que me mantuviera sano Parece que me estoy acostumbrando La pregunta Es si para bien o para mal O sea que Aquí es ahora como que hay ya Una resolución de todos los casos ¿Esta quién es? Vamos a ver Oye, ¿sabes bloquear el médico? ¿En serio? A ver Se bloquea avanzando en la historia Bloquea con el paquete de investigador Averigua que ocurrió Las tumbas posanadas En el caso descansa en paz En el caso puertas abiertas Pues bueno gente Vamos a dejarla aquí Ya así el próximo día Continuaremos Tras fondo de la historia Bueno, si da esto Lo que hemos leído de los periódicos Documentos Mi diario segunda parte Vale Y entonces pues el próximo día Me gustaría hacer Me gustaría hacer casos secundarios Como dice la otra vez Antes de empezar con el principal Terminar con los secundarios Y luego ya volver al principal ¿Sabéis? Y así empezamos todo de cero Con los casos principales Y nos liamos de esto Porque igual Durante este de aquí Nos dan otra serie de secundarios Y luego se nos pueden acumular aquí Un montón de cosas Y puede ser bastante lío ¿No? Entonces pues nada Tío, gracias a todos los que vieron los vídeos Recuerda darle un like Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente Bye Abrazo brutal Y si tú eres ahí Vámonos ahí Vámonos Vámonos Vámonos